Alerta, compadre, vienen a por ti Te marchas a la playa y se meten a vivir Alerta, compadre, vienen a acabar Con el rendimiento de tu propiedad Tus pisos te van a pagar La jubilación no es tan para Niños, no sé yo, si no llenas de ilusión Alerta, compadre, esta no puede ser Quieren casa gratis, cuenta de internet Alerta, compadre, vienen a acabar Con los pilares de la sociedad La propiedad horizontal El sindicato vertical La sociedad occidental No la pueden cambiar Presaforma de afectados Por los antidesautos de este año Misericordia no espera Tremaba junto a un país de propietarios No de proletarios Hasta el momento que nos une Sergumimo y diario Alerta, compadre, vienen a por ti Contrata a neonazis Debes resistir Un puño americano Te ofrezco la situación Que se han inventado en la televisión Tenemos que acabar de una vez Con esta situación Por una cuota mensual Te ofrezco protección Alerta, compadre, alerta, compadre Alerta, compadre, alerta, compadre Alerta, compadre, alerta, compadre Alerta, compadre, alerta, compadre Alerta, compadre Alerta, compadre Alerta, compadre Alerta, compadre Gracias.